Un saludo, ok, maravilloso pedido a toda la gente de la condición de piensa, le digo Juan, y quiero un chorillo para allá también, ¿vale? Ayúdame a agarrar un poquito con la chica, dice... Romántico. 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 Si me vas con ella, no sé a quién lo voy a empezar Porque me tengo que ir, que vas hacia el tejido y te va a ver Si te interesa que vas, así de no te postres bien Si me vas, yo también me voy, si me das, yo también me doy Vamos, bailamos hasta la vez, hasta que brilla los pies Si me vas, yo también me voy, si me das, yo también me doy Vamos, bailamos hasta la vez, hasta que brilla los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duele los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duele los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duele los pies Con el que duele el corazón, y conmigo te duele los pies Con el que duele el corazón No te voy a acabar, no sé sufrimiento, no sé si llorar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no sé quién fue. No te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar. No te voy a dejar, 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 no te voy a dejar. El rato de g此 y conmigo te baile lo que es Muele mucho con el corazón El rato de g此 y conmigo te baile lo que es S sweater y son Que sufren este vuelto ¿Es una bella lamentable entre los campos y las cuales?